¡Bravo! 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 ¡Volvete! ¡Bravo! ¡Volvete! ¡Alto de los dos! ¡Bravo! ¡Alto de los dos! ¡Bravo! 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 ¡Gilos! hardly halfure! ¡Cosa ha nacido posición! ¡Bravo bravo! ¡Pobre! ¡Bravo bravo! ¡Pobre! ¡Bravo bravo! ¡Pobre! ¡Altrato! ¡Ab kayak! ¡Pobre le haian." ¡Bravo! 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 viemons ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo, bravo!